1-3, 1-3, aquí en la blanca, aquí en la blanca ¡Vamos! 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 ¡Rupo! ¡Vamos! 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 ¡No puede! ¡Salos todos! ¡No puede! ¡Agan a pegados! ¡Vamos a ver! ¡Agan a pegados! ¡Cernado! ¡En la nave! ¡Aquí va! 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 ¡Ayúlie! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Cantando por laera de Desportal. ¡Ayúlie! ¡Aquí va! ¡Viva! ¡Dia! ¡Que va de Per�u! ¡Que lo ve! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Ariba! ¡Ariba, abogada! ¡Ariba! ¡Bien, abogada! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!